¡Esto es! ¿Quién gana hostias? Hoy, Rusia contra Murcia. Los países que enfrentamos no están de mala ni se han retirado la palabra. Es puro entretener, por echar un buen rato. Rusia es un tochazo de país que no te lo ves en un puente. Nada más que en fronteras, estamos hablando de 22.408 kilómetros que proteger del enemigo. Por lo que o se te cuela por Estonia o te la meten por Kazajistán. En cambio, Murcia, situada en el Pico Espina de la península, cuenta con la particularidad de pillar a desmano del mundo. De Albacete se llega antes a Kuala Lumpur que a Murcia. Un estar a tomar por culo que te quita las ganas de visitar a un familiar o de invadirla. ¡Murcia! A 3.8, tío. ¡Joder de puta! Pero ojo, porque los rusos son gente muy imaginativa, de mente inquieta. Y lo mismo te encañoran un salmonete. Se ponen todo hot en una charca u organizan concursos como el de beber mucho sin divertirse ni un poco, que consiste en reventarse el hígado sin echar ni un ratillo bueno. Yo el año pasado quedé tercero bajándome botella y media sin que se me olvidara ni un segundo que mi vida es una mierda. En Murcia, las condiciones infrahumanas del terreno generan un tipo de población con muy poca inquietud, pero que en caso de un asedio es capaz de resistirte a tres años con una tapa de marinera y un CD de Ruz Lorenzo. Por vivir con poco, Murcia, más cuatro puntos. Brazo. Pero ojo con los rusos, que además de misiles a punta pala, tienen a Vladimir Putin, que se crió en Siberia amamantado por un muñeco de nieve y ya es un ejército en sí mismo. Y aunque trate de atacarle con animales salvajes, tan solo con su mirada los domina. Rusia con su Putin, más ocho puntos. Aunque Murcia es mucho, y gracias a su aislamiento con cultura más avanzada, han desarrollado una forma de hablar capaz de despistar al más listo. Atentos a este documento. Hola, soy Negro Gorra y voy a escuchar murcianos a pelos mis auriculares, ¿vale? Ah, chupio, huevo. ¿Dónde vas? Estás un perifollado. Te has puesto comina ya con tapala, ¿vale? ¿Verdad? Quienes unas marineras. Murcia, más nueve puntos. Ah, chupio, huevo. Por lo que computando todos estos datos, sobre todo que de Murcia es Pérez Reverte y cuando quiera dice aquí está mi polla y se acaba el conflicto, nos sale que es Rusia ocho, Murcia dieciséis. You win. Hasta que se me ha ganado. ¡Hala, la playita! ¡Gracias!